Unos 2.000 extranjeros que no hayan regularizado su situación migratoria y tengan antecedentes penales o estén cumpliendo penas carcelarias, serán chutados de Chile antes de fin de año, según ya advirtió el gobierno del presidente derechista Sebastián Piñera. El viernes pasado comenzó el proceso de expulsión en el marco de un plan migratorio que el gobierno chileno implementó para enfrentar la masiva llegada de migrantes que en los últimos cuatro años pasó de 400.000 personas a más de 1,1 millón.